Música Después que uno viva Veinte desengaños Que importa uno más Después de conozca Traición en la vida No debe de llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedo gozar Porque sacando La cuenta En total La vida Es un sueño Es un sueño Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedo gozar Porque sacando La cuenta En total La vida Es un sueño La vida Es nacer y morir Porque llenarnos De tanta ansiedad Todo no es más que un eterno Sufrir El mundo está hecho Sin felicidad La vida La vida Es un sueño La vida Es un sueño